En el día de la fecha se dio cumplimiento a varias órdenes de registro, total 34, que fueron iniciadas por una investigación de la Comisaría Séptima de Avellaneda, dependiente de la coordinación de seguridad de Avellaneda, el cual con una investigación a cargo de la UFI 3, descentralizada de Avellaneda del doctor Laborde, se impulsó las órdenes requeridas de registro y otorgadas por el doctor Garzoglio, llevado a cabo el feliz término y con un resultado altamente positivo en la fecha, como dije anteriormente, cuando se produjo el secuestro en varias viviendas de gran cantidad de armas de puño, con proyectiles, armas altas para el disparo, tres armas largas, como ustedes han podido observar, y chaleco antibalco. Todo esto en marco de investigación en el robo calificado reiterado. Fueron aprendidos más de 10 personas de mayores de edad, dos menores que están a disposición de la justicia juvenil, y un mayor que posee pedido de captura por el delito de doble homicidio, a disposición del juzgado de garantías 10 de normas de esa muerte. Todo esto es producto de una investigación que venía hace un tiempo, llevado a cabo con personal de seguridad en la comisaría local, como dije anteriormente la séptima, juntamos con la colaboración de la brigada de investigaciones local, y personal descentralizado de nuestra policía, como el general de la reunión, la policía científica y demás, que colaboraron, Infantería y el Grupo Algo, que colaboraron en el éxito de esta pelota. Muy bien, gracias. Gracias.